La verdad que muy bien, estamos muy conformes. A veces empezamos la pretemporada, estar en el hotel cuesta un poco, pero la predisposición es excelente, los jugadores están muy bien. Es como que si no hubiesen estado parados 10, 12 días, están haciendo un trabajo a máxima intensidad y yo creo que vamos a llegar muy bien para el día 9, que es el primer partido. Todo el mundo quiere tratar de conseguir el bicampeonato. Estamos con mucha ilusión, estamos muy ilusionados pensando en eso, pero siempre vamos parte por parte, partido a partido. Así que sabemos que primero tenemos que prepararnos para la Copa Chile. Desde que llegué todos estos meses encontré un plantel muy profesional, muy profesional, con mucha predisposición al trabajo, muy aplicado en el trabajo. Tiene muchas predisposiciones, son muy positivos, así que no tengo ninguna duda que van a terminar de hacer un gran trabajo de recondicionamiento en esta pretemporada, antes del partido, y que van a llegar muy bien para el partido, y que van a llegar muy bien para la sirena. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!